Pound cake de chocolate y naranja Solo puedo deciros que este bizcocho está riquísimo y merece la pena mucho hacerlo Estamos engrasando el molde, en este caso he cogido uno alargado Mezclamos la harina con la sal y el bicarbonato y lo pasamos todo por un tamizador Una vez todo tamizado lo apartamos y seguimos con la receta Mezclamos la mantequilla con el azúcar moreno, la mantequilla debe estar a temperatura ambiente más bien blandita He usado la pala de la batidora pero también podéis hacerlo con vuestra batidora o a mano Si blanqueen la mezcla y lo tengamos ya todo bien integrado vamos añadiendo los huevos uno a uno Añadimos algo batido, no añadimos el siguiente hasta que el anterior se ha integrado por completo Añadimos y mezclamos también la raspadura de la naranja y la cucharada de zumo de naranja Lo mezclamos todo y echamos en dos veces la nata fresca y en tres veces la harina La mezcla que hemos hecho antes que hemos tamizado Echamos un tercio de la harina, lo mezclamos Echamos la mitad de la nata fresca, lo volvemos a mezclar Y vamos echando lo que quede Queda dos tercios de la harina, hay que echarlo en dos veces más Y entre media echamos la nata fresca Siempre hay que ir echando cada parte cuando la anterior se ha integrado Si, tenemos preparada ya nuestra masa Ahora solo nos queda añadir las pepitas de chocolate En mi caso he troceado chocolate, lo paso por harina para que no se vaya todo al fondo Y lo mezclamos con lo anterior Con la ayuda de una espátula lo vamos mezclando Una vez lo tenemos ya solo nos queda echarlo en el molde El horno lo tendremos precalentado a 175 grados Con calor arriba y abajo Y hornearemos unos 45 o 50 minutos hasta que pinchemos con un palillo y salga limpio Dejamos enfriar y ya podremos comerlo Esta es la pinta que tiene Queda riquísimo Que lo disfrutéis